Música Estoy llegando, mirando el guairo Tienes que tener buenos pulmones Y buen corazón Allá está la mano de Dios Se ve Sí, ahí está Este lugar se llama el mirador Huayra Este mirador Huayra van a poder observar otros miradores Con una distancia considerable pero que sí se pueden notar El mirador que pueden ver por allá O conjunto de miradores Está el mirador Tamoba, el mirador Río Bueno, hay discotecas sobre todo por ahí que funcionan como miradores Toda esa parte despejada Allá, el circuito de miradores está a la subida Para ir al pueblo de San Pedro y San Antonio Y acá abajo está el camino que se va a las cascadas de Aguasillo La parte más cercana a este lugar Detrás de estos árboles Se van a las cascadas de Aguasillo Más allá se va, hay el camino que está a las cascadas A la cascada de Cachiaco, al medio Y cerca el río Kumbasa, el río Kumbasa que ven Esta línea que ven de acá, la línea que sigue Debajo de la parte despejada, ahí ven una línea Está el río Kumbasa y por ahí se va a Luritobasi Allá se pueden ver caminos Se pueden distinguir tres caminos El que baja del hospital se va a Luritobasi El que está al medio, hay un camino ancho Que eso se va al Kachiaco Y el que está más arribito, un poco más angosto Ahí se van las cascadas de Aguasillo La parte despejada de allá Ese campo despejado, verde, claro Que ven Eso es el mirador del valle El mirador del valle que se va por la parte alta de Tarapoto El sector Tarapotillo Que ven por allá también esa parte despejada en la izquierda Tarapoto, la banda Morales, los pueblos Los distritos, caseríos Más al fondo está el mirador Taitamaki La mano de Dios No sé si se puede distinguir de hasta acá Está la mano de Dios Allá está de color rojo y blanco El color de la bandera del Perú Ahí está el mirador Taitamaki El mirador más cercano a este lugar Que es el mirador Guaira donde estoy ahora Se puede ver la parte alta también de Tarapoto La parte que se está urbanizando Y detrás está la magnífica, la hermosa cordillera de escalera Acá hay otro mirador Que ven cerca es el mirador Gavilán Ese mirador Gavilán que está cerquita Y yendo por el camino de abajo Se va a las cascadas Taitamaki y Taitayaku Todo es esta cadera de cerro Se llama la cordillera escalera Y más allá, más arriba Hay otro mirador que es el mirador Shilkayo El mirador Alto Shilkayo La parte de allá La parte de allá está el mirador Alto Shilkayo Hay un camino, un pequeño sendero por ahí Tienes que trepar todo ese cerro Para llegar al mirador Alto Shilkayo El mirador Alto Shilkayo está Un poco más detrás de este pequeño cerro Un poco más detrás de este pequeño cerro De ahí De ahí Y más allá hay otros miradores también Que ya bueno Está como ya la carretera Ayurimago Ya Pero eso se va por la carretera misma No se va por acá Por allá también hay otras cascadas Que son las cascadas de Tamusha La cascada del Velo de la Novia Bueno, más allá Ya del mirador Shilkayo Pasando del mirador Shilkayo Hay otras cascadas que son Vino Yaku y las Tres Marías Ya Wow Este lugar es espectacular Como pueden ver Por acá se llega Se viene desde Tarapoto Por el camino de acá En el mapa que indique Que van a poder ver